En las últimas horas se conoció un nuevo caso de presunto abuso a dos menores de 11 y 13 años pertenecientes a la comunidad de Embera ubicada en el Parque Nacional. Y la niña por medio de esto, la niña se agarraron inmediatamente, demostraron con cuchillo y luego taparon con la mano y la boca y después la niña no le chillara. Están contando a la niña. Según el padre de una de las menores, los hechos se dieron el pasado viernes en inmediaciones de la Puerta 8 de Corabastos por un sujeto que manejaba un mototaxi y que las habría amenazado con un arma blanca. Golpe, maltrato físico, el mima de mototaxi, lo agarraron inmediatamente con los cabullos, lo agarraron con los cuellos, lo amarraron inmediatamente. Las menores habrían sido trasladadas a un centro asistencial, por lo que también se hizo el respectivo acompañamiento por parte del ICBF. Esto parte de denuncio para la fiscalía, para entregarlo allá en Paloquemao. Este aumento resulta, primero van a llevar el miércoles 8 de la mañana, presentará inmediatamente en el hospital de medicina legal. Ante el conocimiento que involucra a cuatro menores de la comunidad presuntamente abusadas, dos de ellas en la UPI y la Florida, el distrito respondió. Hemos ofrecido de manera continua servicios de atención en salud y educación, atención a niñez y a primera infancia, y ayuda humanitaria para la comunidad en los casos que son competencia del distrito. Desde su llegada a la ciudad hemos puesto a disposición todos nuestros recursos para la garantía de sus derechos. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.